Amigos de Lo Nuestro, bienvenidos a este reportaje especial que les hemos preparado directo de la Perla Oriental desde San Miguel. Les saludo a sus servidores, Steven Carter y conmigo directamente desde Los Ángeles, Corina Herrera, parte del programa Lo Nuestro. Corina, bienvenida a San Miguel. Hola, ¿qué tal a todos aquí? Feliz y contenta, llegando ya a San Miguel desde Los Ángeles. Espera que les hubo un reportaje especial a todos los de Lo Nuestro TV. Así es, a nuestras espaldas podemos ver ya el concierto que en esta ocasión el artista principal internacional son Los Ángeles Azules. Pero Corina, antes del concierto, algo muy importante, el desfile de Carrosa, que estuvo presente la banda El Salvador Grande como su gente. Claro que sí, yo me perdí ese bonito desfile, ¿cómo lo viste? Cuéntanos tú un poco de lo que viviste en ese desfile. Pues fíjate que como es tradición, año con año, miles de personas, un aproximado casi de 2 millones de salvadoreños, que vienen a disfrutar este carnaval. Y pues tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente del comité El Piche, don Edon Rubio, para que nos hablara más de la participación de esta banda. Como era de esperarse, el desfile de Carrosas fue el que dio inicio a esta celebración, que se llevó a cabo el pasado sábado 24 de noviembre. Bueno, queremos agradecer al comité de festejo del carnaval de San Miguel, quienes ellos finalmente nos enviaron la invitación para que la banda El Salvador Grande como su gente, estuviera en uno de los eventos más grandes de nuestro querido país de El Salvador, que es el grandioso carnaval de San Miguel. Impresionante, queremos decirle que hemos recibido aproximadamente 73 invitaciones de diferentes municipalidades, aquí en nuestro querido país de El Salvador, donde estamos felices de tener el talento de cada uno de nuestros artistas, que conforman nuestra banda El Salvador Grande como su gente. Y obviamente, pues vamos a evaluar cada una de las solicitudes, porque sabemos que estos jóvenes también tienen que continuar con su educación y muchos de ellos con sus responsabilidades, como son el trabajo y también las carreras universitarias. Hoy quiero invitarlos para que escuchemos un poco de lo que es banda El Salvador Grande como su gente. Asimismo, conocimos las palabras de algunas reinas que engalanaron la noche. Me siento muy orgullosa, ya que como Sistema Fede Crédito somos 100% salvadoreños y estamos orgullosos de estar celebrando acá los 60 años de carnaval con nuestros hermanos migueleños. Invito a nuestros hermanos en el exterior que vengan a celebrar nuestro carnaval de San Miguel. Es una experiencia única e inigualable. ¿Tú estás preparado para ir al desfile de las rosas en 2020? Pues yo digo que sí, falta un año casi, pero ahí vamos, trataremos la manera de estar presentes. Bueno, pues entonces amigos, vénganse todos a disfrutar aquí el carnaval de San Miguel, que te cuento que es mi primer año de que yo estoy aquí en el carnaval de San Miguel. Bueno, a disfrutar, te ha dicho. Vamos a bailar con los ángeles azules. Un promedio de más de 2 millones de salvadoreños y extranjeros son los que visitan año con año este carnaval internacional. Y hablando de internacional, el artista invitado de la noche fue nada más ni menos que Los Ángeles Azules. Un grupo que ha hecho bailar a muchas personas de diferentes edades. A ver todos con las manitas de ayuda, venga. Los Ángeles Azules. Ante cualquier emergencia suscitada, también se hicieron presentes personal de Cruz Verde Salvadoreña. Luis Lainez nos habla al respecto del dispositivo que ellos montaron. Sí, nosotros venimos y andamos en el operativo de lo que es este carnaval, brindando atención prehospitalaria y realizando algún tipo de acción, como por ejemplo si se extravía un niño, buscar puntos donde puedan converger los padres. Y estamos brindando esa atención en lo que es este grandioso evento que se da año con año. Y la Cruz Verde también viene año con año a estar aquí pendientes de los miles de salvadoreños que andan en esta festividad. Bueno, nuestro operativo consta de 8 ambulancias y un vehículo de rescate vehicular. Al finalizar la presentación de Los Ángeles Azules, las presentaciones artísticas se hacían notar a lo largo de las diferentes calles que llevaban desde la avenida Roosevelt hasta Catedral de San Miguel, los cuales llegaron hasta el amanecer. Desde la Perla Oriental, San Miguel, Steven Carter, Lo Nuestro.